¡Suscríbete al canal! Wow, así será una gran puta PULA PUTA ¿Podrías ayudarme con mi taemal? ¡Claro! ¡Ay, cesá, 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 cesá! ¿A ustedes qué? ¿Las trajeron del Ceres? ¿Por casualidad alguna de ustedes sabe jugar Pokémon? Tengo que ser, siempre el mejor Mejor, eh Que amarlos, mi prueba es de navidad Es de navidad Y en un mundo cosa que vamos a... ¡Kokémon! Tengo que bailar a vos Así que viajamos desde lo que, de los sitiles para esto Pero si tengo pito No lo olvides Si cambias de parecer y quieres que venga por un color Solo bastará una mamá Te veré en ocho semanas Querido amigo Tenemos aline Aprietos En aprietos ¡Susho! 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 Ay, esa nariz Descuida, hay cirujanos plásticos ¡Susho! 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 Gracias.